Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Les recuerdo que cada viernes tenemos una cita por Twitch y por el grupo de Facebook Los Lecleros para ver All Stars 5 en vivo. En la descripción de este video te dejaré esos links y también de todas las otras plataformas donde puedes encontrarme. Te invito a que te suscribas, también recuerda comentar, siempre te contesto. Y sin más, comenzamos entonces con la revisión del episodio 3 de All Stars 5, Get A Room. Ya comenzamos. Este episodio desde el punto de vista de talento, de contenido, creo que fue hasta ahora el que menos me ha gustado. O sea, lo odié de inicio a fin. Pero vuelvo y repito, desde lo que es talento, creatividad, o sea, el main challenge, el runway para lo que las chicas se suponen que están ahí. Desde ese punto de vista, no me gustó para nada el gran desafío, tampoco me gustó para nada el runway. Pero, sin embargo, sí me gustó mucho todo el drama que hubo detrás. Porque creo que de hecho eso fue lo poco que pudo sacar a flote el hundimiento inmediato que se venía con este episodio. En el caso de los equipos, me chocó un poco que sin una explicación previa, RuPaul escogiera los equipos. Creo que es algo que debió haber quedado por decisión de las chicas. Que ellas se escogieran con quien querían trabajar. Al final del día, necesariamente que tú quieras a alguien en tu equipo, no significa que van a ser espectacularmente bien. Sobre eso me chocó un poco que RuPaul dijera, ustedes están juntas, ustedes están juntas, ustedes están juntas. Ahora, arreglenselas como puedan. Como ustedes saben, este reto, una copia fiel del reto de All Stars 4. Al parecer al público le gustó, fue algo que funcionó. De hecho, de All Stars 4 salió el icónico Club 96. Y entonces, esta es la segunda vez que se trae a All Stars. Y bueno, en esta ocasión funcionó. Yo diría que se nos quedaron debiendo muchísimo. En el caso de Mayhem con Blair Sinclair, creo que de verdad hicieron bastante bien. Pero, ¿acaso ustedes creen que ellas copiaron el estilo de Naomi y Valentina? Porque siento que susurraban demasiado. De todas formas, al menos a mí, me lo lograron vender bastante bien. Yo, de hecho, mientras estábamos en vivo en la transmisión, se los dije. Siento de que ellas van a ganar porque me parece que fueron las que mejor hicieron el trabajo. En el caso de las otras chicas que tenían el equipo, que era Jujubee con Alexis e India Fera. A mí la verdad que ese equipo sí me hizo un poquitico de ruido. Porque siento que Alexis, o sea, tenía muchas oportunidades. Porque ella de por sí es torpe. Quizás por lo mismo que es muy grande y eso la hace torpe. Y ella podía haber explotado eso, pero no estuvo ahí bien, digamos, casi que muertona. En el caso de India, se perdió muchísimo al lado de Alexis y de Jujubee. Y Jujubee, ¿qué te puedo decir? Ella fue casi la que salvó el episodio completo. Era de mucha improvisación, de responder rápido. Jujubee es una gente que tiene, digamos, que esa personalidad con la que tú te enamoras. Pero cuidado, porque si te haces la loca, la perra te muerde y te saca sangre. Y eso me gusta. De que ella te responda al momento. Tú le das y ella te devuelve. Es genérgica. De verdad que por esa parte la perra fue espectacular. Fue de verdad que impactante. En el caso de Mariah, Shea y Cracker, creo que de verdad ellas tenían que haberse ido con otro tema. Porque las Golden Girls, a pesar de que era un programa de televisión que era más que nada basado en comedia. En este caso no hubo ningún tipo de comedia. Fue muy difícil porque no cuajaba. Era como que de verdad no había un hilo conductor. No había como que esa explotación del momento de sacarle provecho a cada línea de ese guión. Y la verdad que no estaban sintonizadas. No se veían armónicas. Cracker más o menos ahí tuvo que otro momentico. Shea para mí de verdad que fue fatal. Y Mariah no creo que haya sido la peor. Puedo que Shea haya sido la más mala del equipo. Pero obviamente cuando ya tú te pones al lado de una Shea Kool-Aid y de una Miss Cracker. Tú eres el weakling. Eres el eslabón débil. Y bueno pues entonces de verdad que vuelvo y repito. No me gustó para nada esto. Creo que probablemente este vaya a ser el peor episodio de toda la temporada. Pero bueno vamos a ver que nos depara el futuro. Y ahora quiero entrar en el runway. Porque con esto tuve también muchísimos encontronazos. Y es que no entendí que finalmente es lo que el fucking runway pedía. Porque si a mí tú me dices tres looks en uno. Yo literal estaba esperando cosas como lo que hizo Blair Sinclair, Alexis, Mateo. Pero lo que la mayoría de las personas hicieron. Para mí no fue tres looks. Para mí fue un look unificado. Pero se iban deshaciendo de piezas. Y seguía quedando ese look original. Solo que se iba como que desintegrando. Era como transicionando de un punto A a un punto B. O es que soy yo la que estoy loca y equivocada. Y ustedes consideran de que todo lo que se hizo al final del día. Eran tres looks en uno. O sea porque para mí que tú te quites un pedazo de trapo y debajo esté un trapo que de cierta manera compagina o se ve bien acompañado del trapo que te quitaste. Ahí tú no me estás dando tres looks. Ahí tú me estás dando el mismo look lo que he puesto en conjunto conformado por varias piezas. Vamos a analizar el runway. Primero tenemos a Blair Sinclair. Que sí la hallé muy correcta, muy fina, muy elegante. Lo único que me choca es que estuvo más tirando a moda que a drag. Era como una especie, me estás recordando a Gigi Goode. Muy bien, muy perfecta, muy precisa, muy exacta. Pero mi mujer, ¿dónde está ese toque de drag? ¿Dónde está ese toque intenso? Pero de todas formas, ojo. Blair en esta semana, a diferencia de la pasada, sí entendió el reto. Y mi amor nos vendió por lo menos decentemente tres looks diferentes. Y por eso, mis perros, respetos. Mira, nunca un nombre o un apodo ha sido mejor puesto como en este caso. Es Mehen Filler. Porque esta mujer, yo no sé qué hace en la competencia. ¿Por qué le están ayudando? ¿Por qué le están cuidando tanto? ¿Por qué la tienen casi como una Rosie Andrews en All Stars? Mehen. Mi amor, mira, hasta los parings se le ven. Esa mujer ni siquiera se preocupó por difuminar esas esponjas. No vi tres trajes. O sea, un asco. Alexis Mateo, el primer look me chocó muchísimo. El segundo sí me encantó. Y también el tercero. Al igual que Blair, mis respetos. Porque a mi entender, cumplió súper bien lo que pedía el Ronway. Literal, marica. Eran tres fucking looks totalmente diferentes. Nada que ver uno con otro. Pero sí, tengo que reconocer que el primerito, hay algo, hay algo ahí, marica, que me hizo tanto ruido. India Fera, me encantó la tela. Eso es lo que yo llamo verse cara. Verse de verdad, mamá, mujer poderosa. Dueña de todo. Pero, a pesar de que se fue quitando pieza tras pieza, yo seguía viendo el mismo outfit. Ahí no hay tres looks, perdónenme. Ahí no hay tres looks. Muy perra. El maquillaje impecable. Todo. La tela. La confección. La idea. Eso, de verdad, para otros Ronway normal, de un tema X, muy bien. Pero para un look de tres en uno, ¿dónde estaban los tres looks? Era la misma pieza desintegrándose poco a poco. En el caso de Jujube, estaba tan pobre, tan simple, pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, ahí está la personalidad y ahí está el ángel. Ustedes, fíjense, no es Shea, no soy yo siendo una puerca. Todo es pobre, todo es barato, pero ella lo vende con una seguridad que casi que te está dando, mi amor, Dior. Te está dando Versace, te está dando el Ronway del 2020 en Europa. Es la actitud. Y otra cosa, vuelvo y repito, en el caso como de Blair y de Alexis, también Jujube tuvo tres looks totalmente diferentes. Y lo más bonito de todo, que es lo que me gustó, es que literal en ese mismo orden se dan las festividades en este país. Primero es el Halloween, luego entonces viene la Navidad y la próxima que le sigue es la de el Easter, que es la de los conejos. María Valenciaga me encantó. Yo sí, digamos que igual me pasó lo mismo que con India. Era como que un solo look que se iba desintegrando. O sea, estaba muy perra, el maquillaje, el pelo, todos los atuendos, o sea, que era el mismo atuendo. Pero tú sabes, como que cada cosita que traía puesta y que luego se iba quitando, pues se veía muy perro, se veía muy bien. De verdad que espectacular. Me molestó un poco y fue lo único que me hizo ruido. Toda la parte de la piedrería creo que la debió haber achicado y se feminizara un poco más. Porque siento de que la piedrería fue too much. Fue como que un panda, marica, un panda fino, elegante. En el caso de Cracker, ok, veo la costura, el trabajo, la intención, la idea del huevo espectacular. Esto era, qué sé yo, Lady Gaga con 60 años llegando al red carpet de unos Grammys, haciendo honor a cuando llegó en un huevo cuando era jovencita. De verdad que muy chula. Lo que no me gustó es cómo se deshizo tan rápido de lo que fue la transición del primer look al segundo y enseguida brincó para el tercero. Es como que ella sentía que no estaba segura o que había algo en su pieza que le estaba quizás dando problemas o estaba a punto de fallarle. Y ella dijo, bueno, antes que me falle me lo quito. Porque fue una cosa de pa, 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 marica, en un 2x3. En el caso de Shea Coulee, creo que Shea ya va a empezar a tener problemas con sus lujos. Recuerden de que ella es muy talentosa. Es espectacular. Pero en la vida real, en cuanto a lo que es ya moda, recuerden que Shea tuvo problemas muy serios en su temporada. Y yo creo que All Stars le va a volver a chocar. Según ella misma dijo, esto fue lo que más le costó a ella de todo su paquete para la competencia. Y es en lo que más trabajo puso. Y si esto es en lo que ella gastó más y se veía casi que de Ark Attack, mi amor, entonces yo no quiero ver qué es lo que otro que ella trae guardado para el resto de los episodios. Porque esto de verdad que estaba muy mal ejecutado. Todo era un zafarrancho de cosas. La única cosa que unificaba el look eran los colores neones. Pero fuera de eso, no había sentido alguno. Para cuelmo, si me vas a sacar esa salla, la hubiera hecho los mismos colores, pero la tela no tenía nada que ver con lo otro. O sea, era... Ay, perdón. Era un asquito. No tan grande, pero suficiente como para hacerme vomitar un poquito. Y como si todo este mejunje fuera poco, ¿Quién me explica a mí la decisión de RuPaul? La vieja está loca. ¿Qué coño está pasando en este día, en esta tierra? O sea, tú felicitas a Blair y a Maygen por ser el mejor equipo, pero sin embargo, quien gana la semana es Juyubi, que ni siquiera era ese equipo. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que Juyubi haya ganado porque se los dije también en live. Juyubi para mí fue la mejor de todo el mundo la que salvó el episodio. Pero marica, si tú vas a sacar a Juyubi de ganadora, entonces no digas que Maygen y Blair fueron el mejor equipo, porque ahí mismo se está dando una contradicción tan grande que entonces quedamos en que no sabemos qué se estaba juzgando. Era por equipo, era individual, en qué se basó todo lo que fue la deliberación de los jueces. Fue por el runway, que tanto peso tuvo ese runway. Fue por la decoración, fue por comedia. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue la base para juzgar? Entonces, vuelvo y repito, caemos en el tema del eslabón débil. ¿Quiénes son los eslabones débiles del año que van quedando sin ofender a sus fans India Fera y Mariah Valenciaga? Porque lamentablemente no tuvieron longevidad dentro de sus temporadas. La ponen obviamente con una fortísima para que los fans no se lo tomen personal y tiran a Shea Coulee, que obviamente lo tenía merecido. Y entonces queda ya pues como que este desbalance de que tú dices obviamente a Shea no la van a sacar. Y no es que no se pueda, porque si no recuerden como mandaron a Manila a la verga. Pero es el hecho que yo creo que es muy pronto para hacer algo tan gagging dentro de la temporada. Eso es algo que no me sorprendería, ya casi como a mitad de camino o tirando más para las finales. Pero a este punto no creo que ellas todavía hayan tenido los huevos de eliminar a Shea. Se nos fue Mariah Valenciaga. Como ustedes pudieron ver, la invitada para el lip-sync en el cual Jujubee estaba aspirando a ganarse los 10 mil dólares fue Monet Change. Era Monet versus Jujubee. A mí me gustó mucho Monet. Yo siento de que Monet es de verdad lo que se llama literal, literal, literal una asesina de lip-sync. Porque Monet es de las personas que ella de verdad interpreta. Ella sabe cómo venderte una canción. Ella no es desesperada, no está por todo el lugar como una hormiga loca. Ella se enfoca, se centra, se estudia la canción, se la vive. Ella te da la dosis de intensidad que cada parte lleva. En unas partes más bajas, en unas más altas. Ella de verdad que es alguien que si hay algo de lo que ella nunca se va a morir es de hambre si dependiera de su boca. Le llaman el chongo, le llaman el mono. Son bastantes racistas con ella. Y yo sí siento de que ella es una queen muy fierce y eso nadie se lo podrá quitar. No me quiero ir sin antes hablarles entonces del drama que cruel fue Alexis con Cracker. Y me he reído porque yo les decía a la gente veo las redes de Alexis ardiendo en segundos. Maricón, en la noche al pájaro no lo han dejado vivir. Y hoy ha amanecido todo virado al revés. Ella dice que le vale verga. Puso una foto donde pone todas las palabras o al menos las más relevantes que le han llamado por su comportamiento en el episodio de anoche. Pero chicos, al final es televisión. Todos ahí saben lo que están haciendo. Saben lo que están vendiendo. Ustedes creen que de verdad Alexis pudo de verdad, de verdad, de verdad haber escuchado a Cracker. Bitch, come on. Yo siento de que eso, yo no diría que montado, pero yo diría como que alguien vino calladitamente así, un productor, porque los productores se meten a veces y te dicen, fulana dijo esto, fulana dijo lo otro. Te digo porque recuerda que yo hice caso cerrado. Y el productor entra en los cortes y te dice, estás muy floja, necesito que te botes mal, que seas más puerca. Dile, ve y dale un golpe. ¿Por qué no le metes una galleta? Te lo juro que los productores hacen eso. ¿Quién quita que a lo mejor alguien fue y dijo, dice Cracker de que a ti no te respeta? Porque, o sea, yo a mí no me cabe la cabeza de que Alexis haya escuchado desde donde estaba lo que Cracker estaba diciendo. Y de verdad que no sé, pero bueno, en fin, qué sé yo si soy una puerca y una cochina. Hay mucha gente que le gusta y otras que no. Me vale verga, tengo que comer. Y entonces, ahora sí me despido. Los amo, suscríbanse, por favor, se los voy a agradecer de todo corazón. Síganme por todas mis redes sociales donde soy bien activa, no tan pasiva como acá en YouTube. Los quiero mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.